Por eso ahí levanta la manita y se lo dirá, gracias amadito Espíritu Santo Gracias papito Jesús Porque yo soy tu milagro Y yo lo declaro Ahí declara y diga, yo soy el milagro de Jesús Yo soy un milagro de Jesús Yo soy un milagro Jesús Oh Señor Levanta la manita arriba Gracias Gracias Señor Se lo puedes decir Gracias Gracias Señor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Se puedes gritar Gracias Díselo Gracias Señor Díselo más fuerte Gracias Gracias Señor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Oh Espíritu Santo No importa el problema No importa nada Yo sigo adelante como fiel soldado No importa lo que me pongas Diablo en el camino Sabe bien Cuál es mi destino Y si Jehová dio Jehová quitó Pero aún así Que su nombre Sea glorificado Por siempre Gracias Aleluya Aleluya Jesús 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 Gracias Jesús Jesús Ventecita Gira, gira para Cristo, gira, gira para Cristo, gira Y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios Y dime que vive, Cristo vive, y me que vuelve, Cristo vuelve Y todos, todos saltando, y todos, todos saltando Y todos, todos saltando, y todos, todos saltando Gracias Jesús, por saludarme, por amarme Levanten la manito, lo vamos a gritar todos Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Gracias Señor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Vivo agradecido Por la obra que hiciste Vivo agradecido Por la obra que hiciste Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Oh, Santo Jesús, que esa fuentecita Gira, gira, gira para Cristo Gira, gira para Cristo, gira Y con poder Cristo, gira para Cristo, gira para Cristo Gracias Señor Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Señor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Vivo agradecido Vivo agradecido Por la obra que hiciste Por la obra que hiciste Me compraste con tu sangre, precio de tu vida soy Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Y con poder Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Gracias Jesús Y esa ballacita para Cristo Gira, gira, gira Gira para Cristo Gira, gira, gira Gira para Cristo Gira con poder Gira con unción Gira con poder Gira con unción Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Dice Elohim Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Señor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Me compraste con tu sangre Me compraste con tu sangre Precio de tu vida solo Me compraste con tu sangre Precio de tu vida solo Yo soy un milagro Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor Gracias Todos, todos saltando, todos, todos saltando Todos, todos saltando, todos, todos saltando ¡Aleluya! ¡Gracias, amadito Espíritu Santo!